¿Qué tal amigos? Soy Rey Laura y esto es Con Sabor a Perú. Antes que nada, quiero presentarles a un amigo, Gonzalo Pajares. ¿Qué tal papi? Él es periodista gastronómico y es nuestro invitado del día de hoy. ¿Saben por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? De guarique, papá. Guarique. ¿Qué es un guarique? Un guarique, bueno, se discute mucho porque es un guarique, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un lugar popular donde se coma sabroso y a buen precio. Y sobre todo, es cariñoso con el bolsillo, ¿no? ¿Tú dirías que el peruano es guariquero? Pero por supuesto, pues no. Todas. Ahí hemos aprendido a comer en los guariques, ¿no? O sea, uno no se va a pues esos grandes restaurantes, los presupuestos son cortos, pero eso así, sabroso. Presupuesto corto, pero de gran piritu y que nos sale. Hay una cosa que sí, la típica, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi padre, mi madre, mi madre, me decía, mira, vamos a ir a hacer las compras de mercado y pum, vamos a comer acá su chanfainito o sus siete colores, ¿no? Lo típico, ¿no? Esos siete colores es, por ejemplo, un plato emblemático de carretilla y de guarique también, ¿no? Y contundente a la vez. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto te cuesta? Lo que tú puedas pagar, papá. Tiene que ser abrazo. Bueno, estamos en Zulquillo, tu barrio, ¿no? Y acá pues abundan los guariques, ¿no? Uno va caminando 20 metros, 30 metros, se encuentra guarique. Efectivamente, ahí le doy la razón a Gonzalo porque eso es lo que me encanta de Zulquillo. Zulquillo está siendo un nuevo punto gastronómico y no solamente de altos restaurantes, ¿no? De grandes restaurantes, con grandes presupuestos. Al contrario, accesible a todos lados. Tienes el mercado, el mercado número uno, el mercado número dos. Déjame mostrarte un par de guariquitos. ¿Qué te parece? Oye, ¿y me habías comentado que venía alguien, creo, también? O sea, amigo, le vamos a enseñar a comer a un español que ha venido acá, que es barman, ¿no? Vamos a enseñarle a los guariques. La pregunta es, ¿sabrá comer así? Le enseñamos, si no sabe, le enseñamos. Vamos a decirle, pues, que es un caucao, que es una champañita. Oye, pero me da de cojo champañita. Y aquí del barrio, ya saben que eso no es verdad. Mercadito. Estamos aquí en el mercado número dos de Susquillo, ya. Y a mí, al menos, esto es uno de los mercados que más me gusta, ¿ah? Aparte del uno, evidentemente. Este es el mercado de la gente, el mercado que no es de turistas. Y, bueno, aunque nos vamos a encontrar con un turista, pues vamos a estar con Adán, nuestro amigo, el barman. Hoy vamos a hacer las visitas acá al mercado, ¿ya? Y de pasada, por recomendación acá de Gonzalo, vamos a maridar nuestra comida, o lo que fluya, digamos, con unos coctelitos de creación. Y aquí, ah, míranos, ahí lo vemos. Qué hermoso estamos. Guapo, ahí. Carne importada, carne importada. De Asturias, pero... Viviendo en Cataluña. ¿Dónde está? Ahora que me quedé abandonado. Desde las ocho y media, que me escriba, ¿eh? Ahora peruana, ahora cabana. Lo que pasa es que hay que explicarle acá, caballero, ¿no? Que la hora peruana es que tú quedas a las ocho y, evidentemente, siempre tienes un margen de 30 a 40 minutos de espera. No te preocupes, acá, en vez de Sacre, a veces tenemos tíche en las ventas. Bueno, vamos al mercado. Vamos a dejar, bueno, ¿tú qué tienes pensado hacer? Bueno, la idea mía era comprar algunas frutas diferentes, probar algo nuevo de aquí, de la tierra de Perú, que yo no conozca, para aplicarlo a los cócteles. Seguro que me podés enseñar algo maravilloso en este mercado. ¿Y tú qué vas a comprar a este pelado? Yo voy a comprar, bueno, lo que fluya. Primero, yo tengo pensado hacer algo con pescadito. Ya que estamos acá, aprovechando que vamos a acompañarlo con un coctelito. Bueno, Adal, ¿qué te parece? Maravilloso. Mira, acá vamos a comenzar. Esto es una pequeña muestra de la despensa que tenemos en Perú, a nivel de frutas. Y qué mejor, anfitriona que tenemos en este caso, la señora Elisa. Señora, señorito. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Te presento a Adal. ¿Cómo estás? De Gonzalo. Hoy hemos venido a inspirarnos un poquito en el mercado. Y evidentemente a comprar unas frutas, porque acá el hombre es barba. Es de Cataluña. Y quiere algunas frutitas para sus cócteles. Sí, ¿esto qué es? Camu-camo. ¿Y qué sabor tiene? Es una fruta ácida, tiene bastante vitamina C. Una bolita de camu-camo es como 30 mandarinas. El camu-camo, qué lindo está. Chilo. Y es verdad lo que dice Elizabeth, que en realidad uno de estos frutos parece mentira. Pareciera que tiene la misma propiedad que 30 limones. Es uno de los frutos más cítricos que vamos a poder ver. Ahora, yo he visto cócteles con camu-camo, pero rojos. Es más, suelen decir que antiguamente las chicas preparaban ceviche con camu-camo. Y con tumbo. Y con tumbo. Que ahí está. Ahí está el tumbo. No lo vi nunca. El limón de las culturas precolombinas. Miren qué lindo. Vamos a parroqueta. Lo que me gusta es... Miren qué lindo. ¿Qué sabor? Una cosa es verlo y otra cosa es verlo. Muy bueno. ¿Qué te parece? Muy bueno. Tiene muy, muy... Hay pisco sabor de camu-camo. A ver. Ese es pepino. ¿Pepino? Pepino. Le llama... Pepino melón. Pepino melón o Mata Serrano. Mata Serrano. Mi padre le encantaba esto, la verdad. Este pepino a mi padre le encantaba y sobre todo en verano porque lo ponía en el frizz. O sea, la refrigeradora salía heladito y tú lo comías y era dulce, dulce, dulce y refrescante. Lo llevaremos también, creo. Coge uno de los más maduritos. Los más maduritos, vale. Sí, los más maduritos. Así, más roguitos, ¿no? Sí. Las que están así un poquito blanditas son maduritas. ¿Y esto? Es de manzana de agua. ¿Manzana de agua? Sí, es de... Acá lo usamos para los refrescos, ¿no? Calcuato. Lo hervimos con la avena y tienes tu desayuno. Bueno, llevaremos más frutas ahí. Llevamos eso. ¿Qué más vas a llevar? ¿Cítricos? ¿Tumbo? Sí, me gustaría. Mira, una carambola. Esta sí que la conozco, ¿eh? Esa sí, ¿no? ¿Quieres llevar tumbo? Sí, por favor. Sí. Entonces, aportando tres tumbos será más. Mira, carambolita y probaremos a hacer algún cóctel con fruta de aquí, que además está buenísimo. Yo te recomiendo, esto le decimos Lima, para... Mira, es un cítrico para los lintónics. Es como la Lima Nuestra. Es súper perfumante. No, no, es distinto, pero es muy... Vamos también. Y le dicen a esta es la Lima Serrana, por chiquita, y un poco más grande. Mira, como una sugerencia, Dal. Dime. Como yo veo que estás llevando frutas como el camu camu, como el tumbo, que son fuertes. La manzana, que es más suave. Yo te recomiendo que lleves granadilla, porque ¿sabes qué pasa? Que a nivel de coctelería es bastante suave y te va a permitir, creo yo, amarrar un poquito lo demás. ¿Es como una granada? Es, no, mira. Te lo voy a dar a probar. Me va apuntándose acá, ¿ya? Lo vamos a dar a probar el hombre, ¿ya? Ahora lo ve muy bien. Pruébalo. Maravilloso. Mira, cógelo con dos doyos, así. Ah, qué rara la factura. Para adentro. Para adentro, no bote la pepa. No muerdas, no muerdas la pepa. No, para adentro. Saliva un poco. Me quedó rico. Fresco, ¿has visto? Buenísimo. Es dulcito, es muy bueno. Esto se lo suele dar a los niños, como dice Gonzalo. Es buenísimo. Es muy bueno. Es muy rico. Esto, en coctelería, se trabaja en licuado a dos, tres golpes, obtienes el jugo, lo cuelas y ya te queda todo el jugo. Ah, señorito, póngame unas granadillas también, apuntándome. Esta está cargadita. Esta también. Fruta peruana para la coctelería. Me pasa. Mira, está bien. No necesitas naranjita, nada de eso. Dos de estos, señor. Sí. Dos limas. Sí, además me he traído unas ginebras de Barcelona para trabajarlas y quería mezclarlas con frutas aquí para ver cómo hacer una función Barcelona-Lima. El gin con fruto de la tierra vas a hacer maravilloso. Las gines con las especies del Mediterráneo o con las frutas? Vas a sorprender a tu auditorio en la conferencia que vas a dar, sacándole pues tu granadilla, tu lima, ¿no? Creo que sí. Es verdad, acá tenemos a Dal, ¿por qué? Porque ha venido a... Clase maestra. Que sepan que la coctelería peruana cada vez está marcando un poquito la pauta y esta vez tenemos gente invitada de fuera que vienen a participar y a echar un mano a mano con los barmas peruanos. Y a aprender. Y a aprender también. Tomate de árbol con chachatomate, es cítrico y es muy sabroso también. Se hace también, se utiliza para la coctelería y en mi tierra, en Cajamarca, lo mezclan con rocoto, se muele al batán, es un picante, es un pimiento picante y queda buenísimo. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Ya que es chachatomate, ¿por qué no hacer un Bloody Mary con chachatomate? ¡Mmm! Pues sí. ¿Por qué? Para empezar y comer. Sí, o sea, un Bloody Mary con chachatomate sería... Pues sí, tiene un gusto muy especial. Claro, es maravilloso. Pues sí, ¿eh? Pónganos, ¿me puedes poner dos de estos también? Me olvidaba una cosa, este... Falta. ¿Tiene? Falta, paldita. Madura, paldita. Sí, para el día. Ya. Me estaba olvidando. Falta, aguacate. Ah, vale. Aguacate. Hay otra cosa que tienen que aprender, ¿eh? Recuerden, vayan a hacer sus compras con... Ya, con la ley del plástico. Hay que estar acorde, cuidemos el medio ambiente, trae tu bolsita, la misma bolsa. De esa manera apoyamos un poco, ¿de acuerdo? Y este, siempre damos una yapita cuando vienen a comprar. ¡Muchas gracias! No, porque te ha visto importado. Muchísimas gracias. La yapita, mire. Saludos, mucho gusto. Nos vemos. Saludos, a usted más bien. Ay, ya. Beso a la española. Sí, no, yo siempre le hago, claro, a ver España, cariño. Bueno, aquí no te doy eso. Tú eres muy serio. Bueno, ahora ya hemos visto que Adal ha hecho su compras, y a mi momento, y vamos a hacer una compra rápida y sencilla. Señorito, buenos días. Medio kilo de tomate. Una cabeza de ajo. ¿Cómo elegir una buena cabeza de ajo? ¿Con qué en la casera nada más? Claro. Se nota además que el ajo está frieto, está durito, así como pueden ver, durito, fuerte, hermoso. Un sol de perejil. Ah, sin bolsita. Sin bolsita. Acá está, acá está. No al plástico. No al plástico. Ahí, mire, directo. Ah, acá. Ahí está. Fresco, vamos a meter. Qué rico perejil. Agarra que... Fé. Está bien fresquito, senito. Para costelito también. Amadrugado, el peñaquilo día. Los tomatitos. Mira, a ver. Los tomates. Está bien. Revísalo también. La rovesita de ajo está acá, ¿no? Sí, sí. Está rico. Los tomates. Y un cuarto de limón. Lo más verdecito. Tanto en diciembre como en enero, así se goza mi rumba. Mira, cámara, a ti te pone a gozar. Aquel nombre dice que la papa es canaria. No, no, no. Yo le he dicho que nuestra papa canaria viene de Perú. Lo que pasa es que les voy a explicar lo que nos acaba de contar. Justo en Canarias producen, hay 290 variedades de papas. ¿Y sabe de dónde vienen estas papas? De Perú. Todas. Todas, todas, todas. Tenemos papas bonitas. Adiós, adiós. Y al César, lo que decís. Sé que tienen esta misma papa, pero en chiquito. Sí, son todas más pequeñas. Sí, creo. Son más pequeñas. Ya que estamos acá en el mercado número 2, vamos a hacer una parada, una escalada técnica. Vamos, ¿a dónde? A Huerta, Chile. Ya que hemos hablado de papa, hay que darle a desayunar al hombre porque era un plato con papa. ¿Sabes qué, Adal? Lo que vamos a hacer es, hoy te vamos a enlustrar y te vamos a enseñar cómo se desayuna a la teruana. Ah, de verdad. Trae, cafecito, tu pan con huevito revuelto. No, es acá. Acá somos bravos comiendo y vas a ver cómo metemos cuchara a la primera hora de la mañana. Muy bien. Déjame la palabra. Cuchara. 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 ¡Suscríbete! Así me quiere. Vamos acá, ya estamos llegando acá a la huerta Chinén. En realidad es un clásico acá del mercado número 2. Y ya que estamos contigo, he querido aprovechar para saber cuál es tu caucao. El caucao es a base de papa, ya que hemos hablado de la papa. Y como los callos, bueno, los callos, que sepan los callos a la madrileña que son en España, es el mondongo. Y acá nosotros le decimos mondongo al callo. Y es un plato, un guiso a base de papa y mondongo. Si es nacional, mejor. Todo nacional es mejor. El que está no lo grabó. Papa y callo. Ya veo, ¿eh? Estamos acá. Hola. Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte por acá. Otra vez, te presento, por favor. Hola. Te presento acá, está soltero, por si acaso. Uy, ahí hay. Mira que hay bastantes chicas por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Angélica? ¿Bien? Aquí, Israel, estoy... Ahorita estoy por preparar el caucao. Perfecto. ¿No? Nos vamos a quedar ahora unos minutos con Angélica, con Adal. Por favor. Ilústralo gastronómicamente y enséñale lo que es un rico caucao. Por supuesto. Por favor. Bienvenido a Perú. Muchas gracias. Bienvenido a Huerta Chinén. Ahí está, perfecto. Adelante, por favor. Vamos, vamos. Quítate la mochila. Sí, mejor. Mira, hoy día tenemos el caucao. Nosotros preparamos el caucao con el mondongo nacional, que vendría a ser esto. Ahí está. Aquí está la panza de la vaca. Y acá ya la tenemos... Aquí ya tenemos cocido. Uy, qué rico eso. Mira, como tiene gelatina. Con su propio caldo. Sigue el ají minasol. También tenemos este riquísimo ají, que es de nosotros, que yo lo uso para todo. El ají verde le llaman, ¿no? El ají amarillo. El ají amarillo verde. Esto ya está procesado. Lo hemos hecho a hervir, lo hemos cenado y lo hemos licuado. ¿Qué tipo de papa se usa para el caucao? Nosotros usamos la papa yungais. Yungais. Sí. Acá tiene la papa yungais. No sé si te puedo decir, pero yo qué hago. ¿Qué es la papa yungais? Por cada kilo de mondongo uso kilo y medio de papa yungais. Qué arte y qué estilo y qué dominio del machete. Yo no puedo con cuchillo. Cuando yo uso cuchillo me corto. Tengo la cebolla. Tenemos el ajos. Ajo. Ajos. Vamos a usar hierbabuena. Pero, ¿yo qué hago? Los palitos de hierbabuena los voy a poner en el mondongo. Ya. Y las hojas de hierbabuena que me sirven para el final. Ya. Miren, tengan, apunten ese tip, porque eso es un tipsazo, ¿verdad? ¿Cuál? Las hierbas, yo siempre he dicho, a la gente a veces arranca las hojas y tira el tronco. Cuando en el tronco está el sabor. En el tronco. Entonces, estos son los palitos de la hierbabuena. Miren, miren. Ya. Esto lo reservo y ya está limpio todo. Con eso, ¿qué hago? Voy a hacer hervir el mondongo, la papa, todo. Tenemos pimienta, que nosotros mismos lo procesamos, la pimienta. A ver. Entonces, mira, huele. Huele, huele. Compra la pimienta, compra la pimienta y lo mueves. ¿Qué tenemos también en el caucao? Siempre nos vamos a olvidar con palillos. No tengan miedo en usar el palillo. El palillo es un... Pero acá es cúrcuma, ¿ya? No tengan miedo, es un desinflamante. Vamos al fuego. Vamos al fuego. Nuestro aceitito, la cebolla. Ahí, 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 miró bien. Un poquito de sal. ¿Para qué? Para que la cebolla hidrate. Una vez que la cebolla ya está cristalizada, echas tu ajo. El ajo también ha sido licuado aquí. ¿Qué sigue? El ají minasol. Ahí está. Vamos a seguir con el ají amarillo, que nosotros le llamamos ají de escabeche. Eso. ¿Ya? Mira, el caucao es uno de los platos en realidad fácil. No es nada complicado. Nuestra comida, criolla, es fácil. Solamente hay que tener corazón, voluntad, gusto para hacer las cosas. Justo para hacer las cosas. Cariño y amor es lo que le da sabor a la comida. Mira, voy a seguir con la cúrcuma. Para que refuerce el color. Cúrcuma. Junta bien a Dalai, ya sabes. El que era buena para la... La pimienta. Siempre teniendo en cuenta que esta pimienta es un poquito fuerte. Y está riquísima esta pimienta. Para ello tengo la lengua hirviendo, pero yo todavía. Pero este es lo ideal. Comino. Estoy echando caldo de pollo. El caldo de pollo. ¿Qué vamos a hacer acá? Ya seguimos con la papa. Perfecto. Metemos la papa. Ya en 15 minutos más o menos ya está el caucao. Entonces va. Hay una tapita ahí y lo vamos a dejar. Yo no estaba olvidando esto. No se olviden. Y ustedes no se dieron cuenta. Es muy importante ahí porque esto es lo que hace la noche del día. Para terminar. Ahora que has terminado, hemos puesto el mondongo. Ahora pones un trozo de papa amarilla para que espese un poquito. Metemos las alberjitas. Y prácticamente con eso ya esperamos tiempo. Entonces, ¿qué te parece, Adal? Mientras acá termina mi comadrita, que ya es una maestra. Es una maestra. Es una maestra. Nosotros vamos a asuntarnos. Uy, uy, uy. Acá tienes el último caucao. ¿Cuál es tu caucao? ¿Cuál es mi caucao? Este es mi caucao. Este es mi caucao. Qué buena pinta, ¿eh? Buena pinta, por favor. Lo vimos en crudo y ahora. Yo creo que agarra tu cuchara. Agarremos tu cuchara. Con cuchara. Con cuchara. Y como todo buen deseo, café pasado y tu caucao. O sea que falta tu pan. Vamos a probarlo. Ahí están los callos. A ver, dale, dale. Va a comer picante, ¿eh? Va a comer picante ahí. A ver, a ver. Caldo, acá es imprescindible el caucao se comer con limón. A ver, yo me gusta. A ver, yo me gusta lo que ayer. ¿No está bueno? Mira, que con un montón, no solamente preparamos el caucao, ¿eh? Preparamos la salsa de montón, sino Israel. Está riquísimo. A ver, gente, miren, yo quiero que vean, porque para mí no hay mejor fotografía, digamos, vemos que cuando el limón deleita el caucao, miren, qué rico. Ahora sí, compadre, tienes que moverlo. Tienes que moverlo. Es que hierbabuena, ¿no? Exacto. Hierbabuena picadita. Mueve, ahora sí. Esto está que te mueve. Madre mía. Miren, la capa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esto es un tremendo desayuno, miren. Pero Dios mío. Es el mondonguito ya. ¿Así es el de diciembre aquí? En el mismo caño que ustedes le llaman, acá tienes ahora el mondonguito italiano. El mondonguito a la italiana. ¿Cuánto italiano tiene? No sabemos, pero es rico. No, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que el mondonguito a la italiana viene de la tripa a la florentina. Si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Ah, sí? Italiano. La esposa de Israel es italiana. Yo soy soltero. No, ella está casada. Yo soy soltero. ¿Tú hoy o ustedes van a tener problemas en casa? La champainita, para que pruebe la champainita, el bofe, el pulmón de la vaca. Madre mía. Dios mío. ¿Te han visto con...? Yo creo que este... Un artista de la cocina. ¿Te han visto con hambre, ah? ¿Te han visto que viene de fuera y lo han visto con cara de exquisita? ¿No? ¿No se ayudan siempre así? Claro, así. ¿No hay campeones? Mira, otra vez papa, cada día. ¿Ves la papa, papa? ¿Ves la papa? ¿En el mondonguito a la italiana? Papa. ¿Ves? ¿Ves? La papa es lo que más te gusta en el mundo. Te vuelve loco, la papa. La papa, está bien. Maravilloso. ¿Te gusta? Maravilloso. Me vuelve loco. ¿Te gusta nuestro caucao, nuestro mononguito? ¿No? Maravilloso. ¿Es lo que tenemos con papa y entretene? Creo que me he enamorado de Bustulau. Exacto. Yo creo que... Como también nosotros estamos trabajando, como pueden ver, ¿ya? Nosotros vamos a cortar acá y directo nos vamos a ir donde Tomás, que ya nos está esperando. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Y eso sí, vamos con nuestro caucau puesto, nuestro mondonguito y nuestra chafainita. Hasta otra. ¡Gracias! El mejor sazón del Perú es usted. Gracias, muchas gracias. Y no es mi madre, parece que no es mi madre. No la habrá pagado, ¿no? No, no, no. Solo para el contrato. No la habrá pagado, ¿eh? Bien comidos, ahora a comprar pescadito donde mi casero, donde Gustavo. Acá en el Mercado Santa Rosa que está al frente, el Mercado Nº 2 de Surquillo, ¿no? Oye, mira, ya que estamos acá, vamos a hacer una parada técnica, por favor. Y sobre todo, quiero presentarles a Charly, el rey del chongo. Es más, tenía una solución para el país. ¡Israel! Ahí está. Qué bueno, que vengas a su tío. Gracias, señor, gracias. ¿Qué va a cocinar hoy día? Ay, hoy día un rico trigo con leche y su quesito con su guacataya. Uy, uy, uy. ¿Sin arrocito o sin arrocillo? Y su canchita, y su canchita encima. Y la receta la vio en tu programa, dice. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! Sabe cocinar. ¿De dónde viene la mayoría de tu chocito? Este, mi gote, generalmente viene de los mejores chocitos, de tarma y cuscus. ¿Tarma y cuscus? Y estas son unas de cincha cañete. De cincha cañete. Esta, miren, arenosa. Preciosa, sabrosa. Tiene mucha textura, ¿eh? Prueba, prueba. ¿Así en cruz? No, no está cocido. Ah, está cocido, vale. Está cochado. Está. Qué bueno. Mira, es así y las alcochas quedan así. Te cuento ese especial. No, mira. Charlie está con el pueblo. Marca el choclo. La solución del país, ya sabes. Exactamente. Bueno, tú vas a llevar esto, ¿no? Sí. Por favor. Perfecto. Vamos a continuar. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Bueno, ahora vamos donde Gustavo, mi casero. Acá yo le compro los pescados del Gran Combo. Ya, perfecto. Gran amigo. Trabaja con su mamá. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Ahí está. Ah, bueno. Él dice que cocina. Bueno. Vamos a ver. Y acá el hombre viene de Canarias. Y de Barcelona. Y dice que allá comen pescado y papa siempre. Cabrillas. Tenemos cabrillas también. Es muy pescado. Cabrillas. Y la corruina también. Uy, qué ricos. Uy. Vamos a... ¿Puedo echar un vistazo ahora? Claro, claro. A ver, a ver. Todo pescado fresco del día. Qué rico. Caballita tienes. La caballa está acá. Caballita. Uy. Es poco escasa la caballa, pero al menos se podía conseguir este... Es curioso. Ver esta cantidad. Mira. Miren. Qué hermoso está. Mira. Y curioso, a lo que uno suele pensar, el pescado fresco no huele. Y... Esto es una prueba de bien. No huele. O sea, si se nota que es un... Mira, me voy a llevar esta caballita. La caballita. Ya. Acá lo voy a llevar esto de acá. Y... Estamos dando el jurel en este momento. Hay bastante jurel. Ya. Vamos a hacer una cosa. Dame una caballa, dame un jurel. Vamos a trabajar pescados azules. Entonces, ojo, que no solamente... Yo sé que mucha gente le tiene un poco de aversión a los pescados azules. Pero lo mismo que vamos a preparar con los pescados azules, ustedes lo pueden hacer con una cachemita. Si desean. O con una cabrilla. Ya. Sobre todo, lo importante es conocer un poquito la técnica. ¿Y requieres que te la... No. ¿La llevas así? Enterita. Enterita. Tú la vas a... Solamente... Sí, sí. En función del ingrediente. Claro. Hay que dejar... Ah, no hay idea con un plato preparado. No. ¿Vas mirando el mercado? Voy mirando. No, a ver. Las cosas como son, gente. Yo, generalmente, muchas veces ya... Una pequeña idea. Tengo una pequeña idea. Pero lo que sí, no lo termino de cerrar la receta o el plato hasta ver el producto. Qué bueno. El mercado manda... El mercado manda. En tu cocina. Exacto. Y así debería ser. Temporada siempre, ¿no? Temporada. Oye, mira, hay conchitas ricas. Uy, uy. ¿Puedes hacer algo con tus mochas? Vamos allá. ¿Qué te parece si a esas le llamamos a Toshi? ¿Le llamamos a conchitas? Claro. Una bocina de conchitas. Ok. Ya. Mira, están grandes. Bueno, ¿de dónde viene? Paracas. Otra vez. No huele. No huele. Mira, oscura. No huele. Y mira el tamaño. Sí, suena enorme. Mira el tamaño. Qué linda. Muy bonita. Ustedes le dicen vieiras, ¿no? Vieiras. Vieiras nosotras. Lo griego le dicen scallops. ¿Scallops? ¿No lo decís? Sí. A ver, pero a Toshi también le llevamos... ¿Qué le llevamos? Una cachemita, que yo veo que esta está chévere. ¿La cachemita o esta? A ver, con esta más bonita. Estas dos están chévere. A ver, por ejemplo, como yo siempre... Pescarito blanco para Toshi. El olor. Es que más norteña. Uff, norteñita. Y se nota que esta está chévere. Vamos a llevarle a Toshi. Una cachemita también. Una cachemita. Las conchas. ¿Y qué le llevamos? ¿Pejerreyes o ahí nomás? Eh... ¿Cómo están? A ver, los pejerreyes. Requisita del día. Acá llega donde esté entero. No, no. Dame un cuartito de pejerrey también, pues. Ajá. ¿Ya? Bóngole. ¿Un cuartito de pejerrey? No, bóngole... No, pero decía que... También... Está bueno. Para darle un buen servicito. Para un fondo... ¿No? Un cuartito. Un fondo con bóngoles. Con bóngoles. Con bóngoles. Rascabez, espinallo. Y le pones un poco de bóngoles. ¿Bóngoles? ¿Esto? Sí. Ustedes le dicen almezas, creo. Sí, almezitas. Almezitas, sí. Bueno, tenemos bóngoles. Y al fondo de pescado, eso con el que... El bacalao a la vaca. Te queda. Le potencia sabor. Y claro, unos bóngoles con pasta. Un plato del sur de Italia. Pasta con bóngoles y un poquito de aceite de oliva. Perfecto. Dioses. Y acá es muy barato, ¿no? Y lo que pasa es que... ¿Lo vas a regalar? No va a regalar. Esto, porque... Vale que está así, ¿no? Esto va de corticía. Se ha visto que lo quería. Igual lo pones en la boleta. Pero un buen amigo. Lo que pasa es que vienen como a sonreír. Gustavo, cuando lo han hecho a casa regalame. Gustavo, es un buen amigo y... No hay problema. No hay problema. Cliente de todos los días, ¿no? Por favor. No, no, listo. Lo vamos a hacer trabajo. Venimos por el pescado. Hay que venir a diario. Para que sea fresco. Eso es de garantía, ¿no? El arroz, la sal. Se puede comprar una vez a la semana. Tenemos la... Gracias. La colinilla. Las conchas, el pequerrey. Y lo pongo. Muy bien. Listo. Ahora... Muchísimas gracias. Gracias, gracias también. Yo creo que de esta manera, Yatoshi, digamos, va a tener algo con que inspirarse en la mano. ¿Sí o no? Y tú también. Yo también. Y el hombre también. Y el hombre también. Hoy... Hoy prometo el programa. Juego, Gustavo. Nos vemos, compadre. Muchas gracias. Oye. Un besito. 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 Bueno, Adal. Siguiendo la línea de guariques, ya hemos visitado, por ejemplo, un guariquito de mercado o agachadito, ¿no? Que es la Huerta Chinense. Hemos visitado también, ahora mismo, estamos visitando al Toque Pes, que es otro guarique. Pero que es un guarique. Eso. No le puedo explicar. No me habéis dicho que es un guarique. Llegamos tarde. No le explicamos lo que es un guarique. Un guarique es un espacio popular, ¿no? Al que van los peruanos a comer rico por poco... Barato y contundente. En Canadien, en España, lo llamamos guachinche. Guachinche. Muy parecido. Lo guachinche. Guachinche. Esto, lo que vamos a ver, es la misma línea como dice acá Gonza. Es barato, contundente y populoso. Y mira, mira esa cara que tiene. Mira, 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 mira. Y te tiene con una sonrisa, además. Bueno, así que... Llegamos al Toque Pes. Tomás. 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 ¿Has visto? Pura pepa. Quiero preguntarle. Y además, ¿saben lo casual? Que no estudió para ser cocinero. ¿Él es físico nuclear o까요? Doctor. Doctor en química supramolecular. ¿Qué dicen? ¿En serio? No, no, no. Graduado en Inglaterra. En Inglaterra. Y además graduado. Graduando metis. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hagas esto en la cocina? Falta de chamba. Estoy en dotabilidad a lo simple. La verdad es pura y dura. Falta de chamba. Bueno, hermano, vamos a ver si chandeas bien. Uy, me corta. Te hemos traído a ver un pescadito, unas conchitas. Y si nos permites, acá, ya que estamos con Adal, ahora he hecho bien su nombre. Estamos con Adal, a ver si lo ilustras a él un poquito para ver cómo trabajan tus manos. ¿Te parece? Me han hablado muy bien. Venga. Vamos a la cocina en torno. Vamos para allá. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Ya cuantos años en la cocina? ¿Cuantos años en la cocina? Generalmente no lo uso mucho. Me parece un sabor fuerte. Hay gente que le encanta y normal, ¿no? Pero a mí me gusta... ¿Y qué es el coral? ¿Qué es esto? El coral es prácticamente todo el sistema digestivo. Y en realidad, él tiene razón, porque es la parte... También, bueno, hay gente que no come el coral por una cuestión de... ¿Colesterol? Como pueden ver, ¿por qué? Porque tiene harto colesterol, ¿no? Pero yo, honestamente, yo me lo como con todo. Es rico. En verdad, eso si lo secas y haces un... Lo trituras, un polvo. Es un dashi o sábado. Potenciador de sabor, ¿no? Claro. Creo que a los arroces blancos en Japón siempre le ponen el furokake, ¿creo que se llama? Furikake. Furikake, ¿no? Furikake. Claro, es polvo de esto. ¿Qué es un polvo de... puede ser de algas o algo por el estilo? Claro, es un polvo que lo hacen con Kazushi, que es el bonito seco. Bueno, hay bastantes variedades. También hacen con salmón, con huevera. Con huevera de pescado. Bueno, ahí están lavadas. Las vamos a separar. Está curioso cómo acaba un ingeniero nuclear en la cocina. Las crueldades en la vida, pero bueno... ¿En la cocina y en la cocina? Sí, mi padre sí. Ah, vale, vale. Mi familia siempre ha sido... Mis primos son cocineros, mi hermano es cocineros. ¿Y usted no la deja negra? Yo voy a poner otra cosa. Los químicos. Acabé acá. No, pero feliz. ¿No te lo volvió? Es bien parecida. Es una cachema grande, pero también le dicen con la negra. Es como una charela, pero chiquita, ¿no? Me imagino esa familia de las corvinas. Es una carne muy suave. Delicada. Delicada, porque se rompe. Es fácil su carne. Claro. A mí me encanta ese pescado porque es de alto rendimiento. Porque no tienen la espina acá. Una vez que lo fileteas, todo es carne, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí me encanta, ¿no? Si querás, ¿cómo me dijo? ¿Qué se llamaba? ¿Cortito? Eh, ¿cuál? El cortito que hace con el pescado. Tiradito. Tiradito. Tiradito, lo demás. Entonces, le sacamos la... La escama. Ah, ya, pues. Bueno, cuando tengan esto, usan la concha. Claro. Para sacarle la escama. Yo siempre tengo en el restaurante, guardamos las conchas para meter los pescados. Claro. Más natural. Lo más útil, en verdad. Y lo saca perfectamente. Yo, generalmente... Eso y, claro, como instrumento musical. Te gusta lo de la música. Dale el ritmo. Eso. Ya. Entonces... Lo saca muy fácil. Sí, sí, sí. Impresionarte. No, es lo... Generalmente para la chita, para los pescados que tienen la escama bien pegada. ¿Esto de acá? La proba perfecto. Esto de acá es perfecto, ¿no? Gran truco. Yo sé, Tomás, que tú eres un amante también de los pescados que subes. Y hay una terminología que en Lima se emplea mucho. ¿No? Este pescado es fino. Para ti, ¿qué es un pescado fino? Para mí, un pescado fino es cuando viene delgadito, así, ¿no? Un poquerón. Un poquerón. Un poqueroncito. No, lo que pasa es que es fino, o sea, que son racistas, qué cosa, ¿no? Claro, eso es lo que yo digo, ¿no? No existe pescado fino o pescado chusco, o sea, pescado chusco fino será el que lo discrimina, ¿no? Exactamente. Esa terminología, no, vamos a hacer de un pescadito fino, eso es mentira. Esa terminología no existe. ¿Por qué? Porque estás denigrando un producto. Es como, por ejemplo, chino fino, chino feo, ¿no? No existe, somos los mismos. Lo único que nos diferencia es, evidentemente, en el producto, no lo hablo de la... En el producto es cómo llega a tus manos. Si un pescado ya puede ser una corvina, un lenguado. Por ejemplo, doy un ejemplo. Imagínate un lenguado que lo tienen ahí cuatro días y te traen un jurelito, un jurel fresquito nacional y tú lo ves y no huele nada. O sea, ¿cuál crees que va a estar más fino? Más fino es el pescado fresco, el jurelito, porque ha venido en buenas condiciones, está cuidado, está refrigerado. ¿Qué más quieres de eso? Vas a sacar un platazo versus un pescado, por muy lenguado que sea, no está en las condiciones adecuadas. O sea, encima vas a pagar un montón de precio por algo que tranquilamente vas a pagar cuatro soles por un buen pescado, un chiri, una cachema, una caballa. Nosotros en España para nosotros la cabrilla es la más cara, la más fina es la cabrilla y aquí me han dicho que no, que es un término medio, para que veas que no tiene que ver, depende de donde sea, una es mejor, otra es mejor, o la llaman más fina. Exacto. Esa es la idea, en realidad hay que meternos en la cabeza que el pescado fino no es la clase o el tipo de pescado, es en realidad el que esté en mejores condiciones, eso es un pescado fino y elegante. Y encima hay pescados. No importa si es importado o nacional, sino cómo está en tus manos, ¿me entiendes? Eso es importante. Quitémonos esas ideas de que no, yo no como curé porque es misión, no, yo no como... No, al contrario, hay pescados así que realmente tienen bastante más sabor. Los pescados azules, la sardina, el jurel, la caballa, realmente sientes que estás comiendo algo bien sabroso, ¿no? Hay otros pescados, por ejemplo, el lenguado es muy bueno para... porque el sabor es muy neutral, entonces para gente que está... no puede comer cosas fuertes, o están delicados de, digamos, del esoma o eso, el pescado, el lenguado es una excelente alternativa porque no tiene mucha grasa, ¿no? Claro. Pero si estás sano, quieres comer cosas, si te gusta el pescado, come pescados azules. Y son más sanos. Y son más sanos. Para los niños, miren, si ustedes le dan a los niños pequeños, sobre todo pescado azul, o las anchovetas en lata, por ejemplo, para los niños, ¿cómo le pueden dar? Una anchoveta en lata, la sacas, papas ancochadas, tu tomate picado, tu papa picada, mezclas con las anchovetas un poquito de palta, chorrito de aceite de oliva y ya tienen un almuerzo una cena para un niño, como Dios manda. Como si nada la has hecho, en 30 segundos. ¿Qué adquieres que ganas? Un niño más inteligente. ¿Por qué? Por la contenido de Omega 3, ya parezco vendedor y todo por todo. Así que a comer Omega 3, a comer pescados. Para que crezcan, para que crezcan... Ahí está. ¿Qué te parece para que fluya? Vamos a dejarte a ti para que fluyas y ¡pum! No te molestamos más, vamos a la barra y... Madre mía, madre mía. Miren, qué belleza. Ese es plato de guarí, que es plato de dioses. El pescado mismo es igualmente la cacheta. La cola. Qué rico. Huela, por favor. Uy, los ojos. Repito, este es plato de guarí, que es plato de dioses. Acá se paga como pobre, pero se come como rico. Así siempre decía mi madre eso. Siempre y cuando traigan sus pescados. Tiene que traerlo. Hay que traerlo. Pero la verdad, mira, Toshi nos ha sacado este tiradito en realidad también porque es un homenaje a su padre, el gran Darío Matsufuji. ¿No? Un gran cocinero. Bueno, este es un tiradito estilo usukuri, que es la técnica de corte bien delgado que utilizan para sashimi. Lo pueden ver, por ejemplo, en el corte del fugu, de muchos estilos de sashimi que hay en Japón. Pero en este caso ya es un poco más acriollado, ¿no? Tiene, en vez de las salsas comunes que se le ponen en Japón, le ponemos ya un jugo de limón, ají, un poco de ajo. Así es acevichadito. Entonces, sí, es como un acevichado, ¿no? Qué rico. Bueno, vamos a meterle dientes. A la carga, a ver. Sí, señor. El primero alocado, a ver, gente. Pescado y concha. No, primero para la cámara y luego para mí. A ver, vamos a probarlo. No me ha movido, Dios mío. Creo que no queda mal. Está acabado. Madre. No va mal esto. La pena, creo que no va a llegar para ellos. Madre mía. Yo siempre he dicho que la cocina se hace a partir de pequeños detalles. Producto, un buen producto. Un pescado fino, vuelvo a repetir, es cuando llega un producto bien a tus manos. En buenas condiciones, fresco. Y si puede ser, recién salido. Segundo, la mano del hombre. Miren esa mano. La técnica detrás de este producto viene de sus manos. O sea, hay que saber sacar. No solamente, tú puedes, te puede llegar un buen producto. Pero si hay una mala mano detrás, olvídate, hermano. No vas a hacer nada. Así que, combinación perfecta. Producto y mano. Sin idea. Bye. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver, vamos a probar bien. ¡Uy mira, mira! Ese pescadito ahí. La textura de este... A ver... Mira, y a los peranos nos encanta el arroz. Todo lo que vamos a probar. Solo puedo decir... que... Entretiradito que hemos comido... Este pescado al curry, con su chaufita, como Dios manda, porque los peruanos, como dicen bien, somos bien arroceros y sin arroz no hay comida. De vuelta, vamos a seguirle dando curso a esto. Oye, ¿cómo te pasaste, papi? Me agarras. Ha sido un placer, increíble. Adal, Adal. Adal, Adal. Muchas gracias. Yo quiero dedicarles unas palabras acá a Tomás, un gran cocinero, con unas buenas manos, ya lo han visto el hombre, como te chapeas. Yo no digo nada, solamente miren, nada más. Ay, no, mejor no me miren. Bueno, compadito, gracias. Nos vemos. Gracias, la verdad. Salta, camina el muerto, camina, que está de lado. Salta, camina el muerto, camina, que viene a cabo. Lo han buscado en todas partes, sin hallar su paradero. Si lo han visto en canto grande o en la costa del oriente, alarmada va la gente. Un silbido ya a lo lejos, en su alma hay un lamento. La procesión va por dentro. Salta, camina el muerto, camina, que está de lado. Salta, camina el muerto, camina, que viene a cabo. Salta, camina el muerto, 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 camina